Esloras, vas a ver barcos. La prestigiosa marca internacional Scania está presente en esta edición 23 del Salón Náutico Argentino. Se en muy poco instalaron dos motores marinos Scania justamente en un Segue de 76 pies. Hoy dialogamos con los responsables del stand y nos contaban todo acerca de estos motores. ¿Cuáles han estado en el Salón Náutico? Habíamos estado ya en el Salón Náutico en el 2018 y esta vez volvimos a ser presente en el Salón. Hace cuatro años. Sí, sí, teníamos ganas de volver. Claro. De volver, bueno, somos también miembros de Cacel, estamos en la comisión directiva, participando activamente en todo lo que es el mercado de embarcaciones livianas. Así que, bueno, dirigimos presente nuevamente y vinimos a mostrar acá una pareja de motores Scania. Bueno, acá estamos exhibiendo una pareja de motores propulsores de 8. Son motores de 1200 HP exclusivamente para rating de embarcaciones de placer. Estos motores los estamos exhibiendo acá. Y también ya hay una embarcación, un barco, un CE76, que está navegando ya, que está con esta pareja de motores. Y obviamente seguimos apostando al crecimiento no solo con el astillero CEX, sino con todos los astilleros que trabajan en este segmento hace muchos años. Salir a navegar con un día así, ver que el barco, tanto el barco como los motores reaccionan a lo que pide el cliente. Que tuvimos, la verdad, conseguimos a velocidad crucero un muy bajo consumo de combustible. Así que estamos muy, muy contentos con el barco y con la performance del motor. Que obviamente tuvo todo el soporte que tenemos acá en Scania. No solo desde el armado del barco, sino también para lo que es la postventa. Nosotros estamos acostumbrados a motores marinos para embarcaciones de trabajo. Y estamos haciendo los primeros pasos en lo que es el mercado de placer. Es amplio y la verdad que hay, bueno, distintas embarcaciones. Nosotros, nuestro rango de potencia arranca en los 700 HP, o sea que son barcos grandes. Desde 700 a 1200 HP tenemos rango de potencia con motores Scania. Y la idea es empezar a ocupar ya varias embarcaciones y trabajar con los distintos astilleros que tenemos.